Gracias, presidente. Señorías, ministro. Sin duda, estamos debatiendo hoy un asunto fundamental y yo, en algunos momentos de este debate, me ha parecido que estábamos en plena campaña electoral y les puedo decir que si me hubiera jugado una cena que escuchábamos hoy aquí decir a unos «ustedes congelaron las pensiones» y a otros «ustedes no las quieren revalorizar», habría ganado la apuesta. No cabe duda de que lo que abordamos hoy con este proyecto de ley sí que es uno de esos problemas que ocupan y preocupan a las familias españolas, al pensionista que quiere saber qué va a ser de su sustento vital, a los hijos de los pensionistas y también a los nietos de los pensionistas, esos jóvenes que miran con incredulidad a un Estado con cuya desidia les hace pensar que nadie cuidará y velará de sus pensiones. Cada vez que traemos algo relacionado a esta Cámara con las pensiones, el mercado laboral, especialmente con el paro juvenil, tengo la sensación de que lo abordamos poniendo parches y dando patadas hacia delante. Y hoy, señor Escrivá, usted nos ha presentado un texto a medio terminar, un texto sin acabar, inacabado porque carece de la parte nuclear de lo que es la reforma de las pensiones, que no es más que hablar de la sostenibilidad de las mismas, de la sostenibilidad del sistema. Precisamente, eso que falta, esa parte nuclear, es lo que va a garantizar a quienes hoy trabajan que van a obtener su pensión, que además otros obtengan la pensión del mañana, que es lo que el Estado les tiene que garantizar. Y ese es un debate inaplazable y no hay más demoras, señorías. Pese a que compartimos muchas de las razones que llevan al Grupo Parlamentario Popular a presentar esta enmienda, no la vamos a apoyar. No la vamos a apoyar porque, ante la cosa inacabada que nos trae el Gobierno, la oposición pretende devolver el texto para seguir aplazando el debate sin un texto alternativo. Miren, señorías del PSOE, no abordan, como decía, la cuestión fundamental, que es ese factor de sostenibilidad y sus propuestas nos pueden parecer más o menos acertadas, pero si no mencionan cómo se van a pagar las pensiones, pues nos parece que es un brindis al sol. Y lo que no podemos consentir, ministro, es que luego introduzcan esas cuestiones nucleares tan relevantes, vía enmienda, burlando al Parlamento. Saben también, como yo, que eso es una falta de respeto a los trámites parlamentarios y al conjunto de los grupos que estamos en esta Cámara. Pero, señorías del PP, como les decía, aunque estamos de acuerdo en los argumentos que ofrecen en la enmienda a la totalidad, en algunos de ellos, no compartimos su manera de actuar. No compartimos que haya que esperar a que no quede nada en España que gobernar, ni pensiones para repartir, para que ustedes aborden de una vez todas estas reformas. Los españoles no pueden esperar a que a ustedes les parezca un buen momento ponerse manos a la obra. Dejen el todo no, el todo mal, porque ustedes aspiran a gobernar, o eso dicen. Ya sabemos, ya sé que esta semana están ustedes muy ocupados con su convención itinerante, pero el lugar para debatir las cuestiones del futuro de España y hablar de pensiones es este Parlamento, señorías, no la Convención diciendo que lo derogarán todo y no pasa nada aunque te hagan una huelga general. Decía, ministro, y usted lo sabe, que yo le aprecio profesionalmente, y quiero decirle que no está solo, al menos fuera de su Gobierno, y que desde mi grupo parlamentario siempre hemos intentado ser propositivos. Hay aspectos de la reforma legal que usted sabe que compartimos. Además, hay aspectos que son recomendaciones directas del Pacto de Tolero y reformas, además, comprometidas con Bruselas. Ciudadanos valora que incentive voluntariamente a los trabajadores que voluntariamente quieran ajustar la edad legal a la edad de jubilación. Nos parece buen primer paso la idea de sacar ciertas prestaciones de la Caja de la Seguridad Social, acercándonos a un modelo donde sea el Estado asistencial el que corrija las desigualdades. Pero, dicho esto, ministro, ya sabe cuál es el mayor escollo que nosotros tenemos con esta ley, ¿no? Y es que no está esa parte estrella. Queremos que nos diga cómo va a asegurar a los españoles el pago de sus pensiones. Y eso, que hacen ustedes a menudo, sin ningún rubor de decirnos que lo sacarán de dudas más adelante, que lo traerán vía enmienda en la tramitación parlamentaria de esta ley, incluso unilateralmente, metiendo a martillo el mecanismo de equidad intergeneracional. Pues, hombre, señor ministro, deberían ustedes haber empezado por ahí. Yo reconozco que en España e incluso en su Gobierno es difícil hablar de pensiones y asuntos sensibles, intentando salirse de la propaganda y de la demagogia. Pero tenemos que hacer todos un esfuerzo para lograrlo. Usted y yo sabemos que el mejor factor de sostenibilidad es la lucha contra el desempleo juvenil, la precariedad laboral y apostar por la natalidad. El sistema de pensiones no es ajeno ni a los salarios bajos, ni a la ausencia de reformas en el mercado laboral ni al abandono de las políticas de familia. Yo sé que todo esto usted lo sabe, pero el problema es que no puede defender la sostenibilidad de las pensiones con una mano y con la otra firmar con Bildu la derogación de la reforma laboral como si eso fuera la solución al desempleo y a la precariedad. Nosotros, los liberales españoles, queremos un modelo de país que garantice el futuro del conjunto de la sociedad, un modelo de país que piense en los pensionistas, pero también en los jóvenes. No podemos seguir diciendo a los españoles que nos tomamos en serio su futuro y después el Parlamento les ofrece chacuzas y parches. Tenemos que abordar las inaceptables tasas de paro juvenil, tenemos que ajustar nuestra legislación laboral a la realidad actual y tenemos que trabajar por un sistema de pensiones justo. Pero ¿sabe qué, señor ministro? Que eso, con sus socios, con los socios de su gobierno es muy difícil, acabo por no decir imposible. Así que le digo que el mejor factor de sostenibilidad posible no es pactar ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Podemos. Muchas gracias. Gracias.